Ima, ¿cómo te sentís hoy? Hoy estoy triste, me siento mal, me acuerdo de lo que pasé. Extraño mucho a la señora, que ella fue para mí una hermana, que una hermana tenía la edad de ella, falleció. Y bueno, me gustaría decirle a Martín que lo mal que pasé, estando detenida por culpa de él. Y me gustaría que me mire la cara y me diga por qué me acusó una cosa tan fea, por qué arruinó a dos familias, arruinó la mía y la de él. Pero bueno, yo recuperé los míos, mi familia, mi nieto, mi todos. Pero yo estoy muy dolida. Y me gustaría visitar, hacerse mi visita antes que lo metan en un penal. Porque el doctor Hugo Carribero me contó que lo van a llevar a un penal. Y me gustaría que me miren los ojos y me diga por qué me acusó una cosa tan fea. Porque yo jamás le haría eso a los hijos, a nadie. Porque yo soy persona decente.